¡Venga, dale, dale! ¡Ya lo proponente van a... ¿Qué tal? Aquí estamos, ya a punto de salir. Hoy día un poquito gris. Un poquito de pereza estar aquí calentito en casa. Pero bueno, no hace frío. Por lo menos, vamos a ver si tenemos un poquito mejor suerte, mejor resultado que el otro día. Porque la alineación va a ser la misma, señores. Yagoba cree que son los 11 que tienen que jugar. Bueno, yo sabía que iba a haber pocos cambios. Pero hombre, me preguntaba que alguno... Podría que hubiera, ¿no? Pero nada, absolutamente nada. Los 11... Entiendo también que es su 11 más o menos de gala. Que él entiende que son los que son mejores dentro de este equipo. Que están en mejor forma. Y para adelante con ellos. No nos queda otra, ¿no? Yo creo que... Creo que nos vamos a encontrar un partido bastante parecido. Con unas palmas también que va a querer tener la pelota. Que va a atacar. Que va a generar problemas. Vamos a ver. Si es capaz de seguir generando fútbol de una manera más continua durante 90 minutos. Y nada más. Ilusión. Yo creo que cuando las cosas no van bien tienes que tocar algo. Pero bueno, evidentemente Yagoba sabe mucho más que nosotros. Y si él cree que estos son los 11 que tienen que jugar... Pues para adelante. No nos queda más que ir, apoyar, estar ahí. Y ya está. Esta mañana ya sabéis que además han aprobado las cuentas. Con creo que 43 votos en contra, 40 y pico y 200 y algo a favor. Bueno, nada de... Tampoco que extrañe ni que... Ni que sea malo, ¿no? Tampoco seguramente. Bueno, bueno. Estabilidad a veces es buena. Ya analizaremos en la tertulia si el sector crítico ha aumentado, ¿no? Hay 40 personas que no están de acuerdo. Bueno. Creo que es más testimonial que otra cosa. Pero bueno. Toca ahora fútbol. Toca ganar. Toca las palmas. Y toca intentar no pasar frío. Vamos a... Tampoco muy abrigados. No hace falta. Pero... Partido... De esos que si lo ganas, bien. Pero si lo pierdes, ojo. Porque viene parón. Ya sería mucho tiempo. Dos partidos en casa sin ganar. Contra dos equipos. Bueno, y no eres el líder. Ahorita ganar hoy. Pero las palmas son recién ascendido. Así que confiemos que hoy vayamos tranquilamente al parón. Y podamos celebrar el fin de semana de Renita. Venga. Vámonos para el Sadar. Que hay que abrigarse. Venga. A persona. Adiós. A opa, os asustistas. Saluda a todos y a todas. Aquí volvemos al templo rojillo. Donde nos tenemos que hacer fuertes. Un templo que ha sido profanado en las últimas semanas. Sobre todo el otro día contra el Girona. Y es el sitio donde tenemos que volver a hacernos fuertes. Es convertirlo en un fortín. Para que el equipo vuelva a ir para arriba. Que es lo que hace falta ahora. Un equipo quizás falto de confianza. Ha sacado más puntos y mejores sensaciones. Mejores sensaciones no. Los demás puntos fueron aquí en casa. Y hoy es un partido perfecto para sacar tres puntos y recuperar la confianza en el Sadar. El equipo es el mismo. Repite once Yagoba. Sorprendentemente. Se hablaba de posibles cambios. Jugadores que el otro día no estuvieron a su nivel. Y que sin embargo repiten la alineación de hoy. Volvemos a ver una banda con Rubén Peña y con Mojica. Veremos en qué posición cada uno. Volvemos a ver a Areso como a derecha. Volvemos a ver a Budi arriba. A Chivín como a derecha. Bueno, un equipo más o menos habitual. Pero que sorprende. En cualquier caso. Que se repita al oncima y a cambio. Esperemos que funcione durante gran parte o durante parte del partido contra la Girona funcionó. Hasta que Yagoba decidió que el equipo tenía que jugar a otra cosa. Pero cuando el equipo hizo tener el balón y que es el protagonista. El equipo fue superior al Girona y nos pusimos por delante. Cuando jugamos al patadón perdimos la iniciativa y perdimos el partido. Veremos qué pasa hoy. Pero insisto. Ese once que está conformado con Sergio Herrera en portería. Con David García y Catena. Una pareja de centrales bastante puesta en entredicho en la última semana. Con Areso por la derecha y seguramente Mojica como lateral izquierdo. Lucas Torró del que ha dicho Yagoba en rueda de prensa que está mejor que Iker Muñoz. Y que por eso juega como ancla. Por delante una línea de cuatro con Chimi por derecha. Delante de Lucas estarán tanto Aymar como Moy. Y por la izquierda jugará entendemos que Rubén Peña. Si es que no juega Rubén Peña de lateral y Mojica por delante. Y arriba y para el gol Budi. Que está en plenísima forma. Que está con la flecha para arriba. Que está pleno de acierto. Pero que no estamos consiguiendo sacar todos los puntos que el remate de Budi nos da. Así que veremos qué pasa. Un sábado que ha empezado con una asamblea de compromisarios. Donde se ha hablado un poco de todo. Donde el club ha presentado unas cuentas con una deuda importante y ha sido aprobado. Donde ha presentado un presupuesto con pérdidas que también ha sido aprobado. Y donde la gente ya está empezando a removerse. Veremos qué es lo que pasa. Ojalá el balón entre. Porque si el balón no entra. Esos números que a la Junta Directiva le parece que no son cojones nerviosos. Que es una deuda que tenemos controlada. Puede convertirse en otra cosa. Lo haremos en la tertulia. Analizaremos un poquito lo que ha sido la asamblea. Y sobre todo lo que ha sido el partido y que es lo que nos importa. Tenemos que ir a por las palmas. Un equipo que está en una recha extraordinaria. Que creo que tardó 5 o 6 jornadas en ganar. Y que desde entonces creo que no ha perdido. Y a ver si podemos ser superiores a ellos. Y sobre todo ganarles. Así que... Rojas. Rojas. A disfrutar del sábado. Y a por ellos. Pues hala. Ya estamos aquí. Está bonito el cielo. Bonito el estadio. Solo falta que ganemos. Ya eso... Un momento. Un poco ambiente parece. Pero bueno. Yo creo que al final se juntará aquí un buen puñado de rojillas. Venga, vamos para adentro. Vamos. Vamos a pasar una. Hola, hola. Buenas tardes. Lo, 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 lo. Lo, 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 lo. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Parece que le gusta mucho proponer, que le gusta tener el balón, pero que realmente no ha hecho nada en todo el partido, más que una jugada aislada, ha metido un zapatazo ahí, la estirada de Sergio Herrera también es para verla. Y se ha puesto 0-1, pero bueno, yo creo que no es Asuna, que ha estado más intenso, ha presionado bien, ha robado balones, pero nos han faltado ideas, ¿no? Yo creo que nos han faltado ideas. Hemos vuelto a jugar con dos bandas que no tenemos muy claro qué son, ¿no? Ahí, pues Rubén Peña jugando por la derecha, por delante de Giusareso. Ahora Chimi resulta que juega por la izquierda por delante de Mojica. Creo que Agoba no tiene la idea muy clara. Se ha repetido el once que ha jugado contra el Girona. Y bueno, un inicio de partido donde, o un primer tiempo en general, donde Las Palmas ha querido tener el balón, nos ha presionado bien. Cuando ha robado ha querado Peljur. Pero cuando teníamos que salir nosotros con el balón jugado, hemos decidido jugar en largo. Prácticamente en ninguna ocasión hemos jugado en corto. Y así, sin más ni más, se ha ido el primer tiempo, ¿no? El segundo muy parecido. Hemos querido tener un poquito más el balón, pero nos faltan muchísimas ideas. Creo que tanto Aymar como Modi no han estado demasiado acertados. En ese último pase no han estado listos. Budi ha luchado bastantes balones y en una jugada, bueno, absolutamente aislada, pues bueno, ha recibido ese jugador de Las Palmas el balón. Se ha ido un poquito para el centro y sin ningún tipo de posición, ni por parte del lateral, ni por parte del central. Ha sacado un buen disparo, se han puesto 0-1. Y afortunadamente nosotros, bueno, poquito después hemos conseguido empatar con ese gol, no sé si es de Budi, no sé si es de en propia puerta, pero bueno, hemos conseguido empatar y en los últimos minutos creo que hemos sido superhéroes, hemos creado ocasiones. Pero bueno, también es cierto que cada cambio que se realizaba, creo que el equipo perdía calidad, ¿no? Cuando el primer cambio de Monca y Kike Barja, que han salido por Rubén Peña y por Moy, pues bueno, el cambio de Arnaiz por Chimi, y quizás es el cambio que más devalúe a un equipo de primera división. Y bueno, ya un y todo el equipo las ha tenido, ¿no? Budi es nuestro puntal, ha tenido dos ocasiones muy claras, dos paradas o una parada extraordinaria del portero en el primer tiempo, una jugada que parece que es un penalti claro, parece que es un penalti claro, y luego esa jugada también que remata David García. Y qué bueno, esta tecnología que el amigo de Frankie Channel TV no quiere implementar, porque parece que vale 3 millones de euros y tal, que es la del gol. Pues bueno, una jugada en la que nos vamos a casa sin saber si ese balón ha entrado o no. Al final ninguna de las dos acciones saqué de nuestro lado en un arbitraje que parecía más de baloncesto que de fútbol, donde no ha permitido absolutamente nada. Torral ha pitado 8.500 faltas, el más mínimo contacto era falta, cortando el partido continuamente. Y bueno, nos vamos con ese empate, que es un mal menor. Bueno, frente a un equipo, bueno, que tiene muy claro lo que quiere, que es sólido, que recibe pocos goles, y nosotros nos han faltado, nos han faltado ideas. Esa es la realidad. Ni Chimi es jugador de banda izquierda, ni Rubén Peña es jugador para jugar por delante en banda derecha. No sé, no sé. Dijo Ayagoba que juega Lucas Torro porque está muy bien, pero hoy lo único que ha hecho ha sido son faltas. No sé, al equipo le faltan cosas, le faltan cosas. Creo que hoy hemos ido sin hacer nada, o sin hacer mucho, hemos sido superiores a las palmas, pero nos vamos con un empate, un empate que bueno, que se le pasa un malo, un punto más. Y que bueno, ahí ahora hay un parón, el sábado que no jugamos, creo que hay un partido avistoso contra la Aves, y bueno, a partir de ahí, pues a ver qué pasa. Analizaremos en la tertulia lo que ha pasado en la asamblea, lo que ha pasado en el partido, y bueno, disfrutar de lo que queda de sábado y del domingo. Así que, rojas y rojos, hay que mantener el ánimo, hay que seguir luchando, el Pamplona solo se ha ganado, el Granada, y así va a ser complicado, pero bueno, hay que seguir en la pelea. Así que, vamos a Vía Real, que cambia de entrenador, viene la Real, que está muy bien, veremos qué pasa. A seguir. Bueno, pues nada, hoy toca autograbación, que me han dejado suelo aquí hoy. Bueno, no le ganamos a nadie, ¿no? Le diría el otro. Bueno, un punto, un punto, visto lo visto, pues ni tan mal quizá, ¿no? ¿Qué voy a decir, eh? Osasuna lo intenta. Sí, a su manera, quiero decir, para mí, necesitaría, o me gustaría ver Osasuna mucho más presionante, mucho más con necesidad de morder, de ir a por el rival. ¿Hemos tenido ocasiones para ganar? Sí, hemos tenido dos ocasiones, el portero, la verdad, que ha hecho dos grandes paradas, pero me sigue faltando fútbol, me sigue faltando muchas cosas, ¿no? Para ganar partidos en primera división, hay que proponer, más, hay que proponer más. No sé, a mí se me queda una cara como de, no sé, de mediocridad, ¿no? ¿Ha merecido ganar Osasuna? Seguramente sí, ha propuesto más que las Palmas, ¿no? Pero hay muchas cosas a mejorar, no lo intenta, pero no le cuesta mucho generar fútbol. Hemos generado dos jugadas contadas, en dos centros laterales, uno de Mójica muy bueno, y en un córner, y poco más, poco más, ese barullo en el área que Quique Barja, dormido, no ha sido capaz de hacer nada, una de Raúl, de cabeza, que quizá puede haber hecho algo más, no sé, no sé, a mí me deja la sensación de vacío, ¿no? de que con esta plantilla se podría hacer algo más, algo distinto, ¿no? No sé, no sé, no sé, supongo que acaba de tener el partido y yo soy un vinagre, soy un triste, y en general lo veo más negro de lo que quizá sea, ¿no? estos son partidos que Osasuna, en otros años no se dejaban escapar, cada vez que tiran a puerta nos marcan, no he visto el gol, más allá del campo, que parece un golazo, pero muy fácil, tira y barja y le flota, y no sé, no sé, no sé, una persona que ha dejado jugar a las palmas, que le ha ido a esperar, pero ni siquiera ha acabado de empujarle o de presionarle con un poco más de, no voy a decir de huevos, pero con un poco más de intensidad, no sé, no sé, no sé, es un equipo gris, que lo intenta, es verdad, que le pone energía, lo intenta Iván y Mojica, no ha estado mal, Arezzo, Mojica y Arezzo de los más, quizá de los más, de los más intentados, ¿no? El gol de Budimir, yo creo que ha sido en propia puerta, me parece, pero bueno, ahí he estado, ¿no? Ha obligado y, no sé, tengo pocas ganas de hablar hoy, de la sensación de descorajonador, todo, un poco frío, así, un punto catorce, no sé, no sé, creo que tenemos que buscar tres equipos peores y este año es una temporada que no vamos a, me da la sensación de disfrutar demasiado, ¿no? Un equipo que no transmite ni alegría, ni desborde, ni, no sé, muy lejos de lo que hicimos el año pasado, sobre todo también a nivel de intensidad, de ganas, ¿no? Los cambios, otra vez, dos cambios en el minuto 88, no sé, me da la sensación de que hay un conformismo, una sensación de que, bueno, nos salvaremos, sí, seguramente nos salvemos, pero, a mí no me gusta, no me gusta, es una, no me transmite nada y hay futbolistas que están en una baja forma, yo, Torro, está en una baja forma terrible, Catena, en fin, mucho Mojica, pero Catena, madre santa, madre santa, bueno, un punto, tampoco podemos rasgarnos las vestiduras, vamos a ver si reflexionamos en el parón, y hasta 14 y a salir, mucho a mejorar, mucho a cambiar y, y este año toca, pues sacar los resultados como podamos, así que venga, seamos positivos, un punto más, son 14 y, vamos a descansar, que, que esto es una de las sensaciones de que necesita un lavado de cabeza, venga, nos vamos, viviendo en rojo, triste partido, triste punto, adiós. ¡Suscríbete al canal!